Se constituye el Comando de Operaciones de Emergencias Municipales aquí en esta sala, con presencia de política sanitaria, de servicios públicos, de protección ciudadana, la Secretaría General y las distintas áreas de cada uno para articular estos dispositivos que el vecino suele ver en estos casos, tanto en el Puente Sacristi, en Tigre Centro, como en un punto neurálgico en Rincón de Milber y lo propio en Dique Luján para abarcar Villa Lañata, Benavides y Dique Luján. Con los vecinos tenemos una comunicación constante y permanente online, básicamente a través de las cuentas de Alerta Tigre, donde pueden consultar los pronósticos meteorológicos, mareológicos y de vientos, hacen sus consultas pertinentes y nosotros vamos informando, al igual que el municipio, desde las redes municipales, de cada nuevo cambio, cada rectificación de alguna alerta o de algún aviso. Así que básicamente es estar el Estado presente para dar una mano al vecino en la contingencia climática, mantener informado, llevar tranquilidad y hacer prevención. Está todo dispuesto como lo hacemos hace muchos años, la verdad que el municipio en estos casos articula una política muy importante y estamos en conjunto, todos sabemos y en un rato va a estar Alerta Tigre, las redes sociales y las distintas secretarías informando de los anegamientos y dónde van a estar cada punto para que los vecinos sepan y nosotros podamos ayudarlos. Una respuesta rápida y efectiva hacia todos los vecinos es lo que hace Mitiga una situación que nadie desea, pero que existe. Así que estamos en alerta junto con nuestros agentes territoriales y los delegados en los barrios, a nivel central monitoreando constantemente en conjunto con la Secretaría de Protección Ciudadana. En fin, estamos en alerta desde temprano, cosa de poder dar una contención de vida a nuestros vecinos.